no 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 saludos chicos y chicas bienvenidos al canal yo soy sin que wikasha en un vídeo rápido rápido news flash así un de madrazo de chingadas o como hicimos en méxico de noticias de playstation y fíjense que el día de ayer me disponía a jugar un poco de bueno de salvar el mundo fornes ahora el mundo quien juega forma estaba el mundo en 2024 yo aún no juego y veces lo pongo en playstation y no había playstation network bueno me puse a jugar final fantasy 16 que no lo he terminado pero duró horas es más creo que el día de hoy hoy es martes primero de octubre del año 2024 por ahí estaba viendo en algunas comunidades en twitter leyendo que muchas personas en algunas localidades no sé aquí en méxico mi cuenta es gringa porque es de las cuentas originales todavía estaban teniendo fallos y eso me recordó a aquel fallo catastral garrafal este que tuvo playstation network en 2011 que yo no lo viví tan fuerte porque voy a ser muy honesto ya no jugaba en playstation en aquel tiempo porque me me decepcionó me desilusionó el playstation 3 y jugaba en xbox 360 si no me falla la memoria de xbox 360 todavía y regresé a playstation en 2017 2010 2018 ya casi al final del país de la generación de playstation 4 un playstation slim pero me recordó ese fallo y esperemos que no vuelva a suceder que sony se ponga trucha que se ponga a vergas como decimos en méxico porque no queremos otro problema de seguridad un bridge o una una fisura una ruptura y desde que los hackers quieren hacer de las suyas y nos vayamos a quedar sin playstation bueno yo no tengo ni network les voy a ser honesto soy soy un marginal conocimos aquí en méxico tuve net playstation network hace un año año y medio compré el extra pero ahorita no he podido comprarles voy a ser honesto la economía no me da para comprar playstation network que estoy sin network pero en general afectó a todas las cuentas parecer fue worldwide o sea completamente en todo todo el planeta y si tuvieras playstation network extra plus que etcétera el que es el básico no había manera de jugar en línea ni siquiera los free to play como el ford night warson etcétera etcétera y esperamos no no sé no vuelva a pasar esperemos no vuelva a pasar esto fue un news flash no te preocupes mucha gente por ahí ya me bañaron algunos llorones como un servidor ya andaban ahí este que si les bañan sus cuentas no tranquilos al parecer son y no dijo nada entrar las cuentas oficiales de playstation uk playstation nuevamente estados mundial playstation y lo que me ahora sí me sacó un poco de onda cuando pasa esto en xbox la gente de xbox si dice no hay un problema estamos tratando de resolverlo etcétera etcétera hasta que fui a la página de playstation network status este ahí pude ver que estaban caídos los servidores que no había nada no sé si fue una colección de servidores una mejora de servidores algún servicio de mejoramiento del sistema o un ataque cibernético no sabemos por qué sony ya saben que siendo sony no dijo nada y bueno si no se me pasó después este fue un vídeo flash un vídeo rapidín un rapidín como dicen no se preocupen esperemos vaya ya problemas para los que tienen blogs para los que tienen extra los que tienen el blacks aquellos personas pudientes con dinero los los marginales los mortales vamos por free to play en el playstation y juegos de campaña me pasa es pedir que tenga un excelente día no se asusten otro vídeo de noticias pedorras chafas de playstation hasta la próxima